Estaban Pepito y Jaimito conversando en un bar. Jaimito, ¿qué planes tienes para estas vacaciones? ¿Piensas salir de viaje? No lo sé, Pepito. Fui víctima de una estafa y me queda poco dinero. ¿En serio? ¿Qué clase de estafa? Este es una estafa, Pepito, que está cayendo mucha gente, incluyendo yo como un idiota. Lo hacen en estacionamientos de grandes centros comerciales y esta estafa funciona así. Dos chicas edecanes de entre 23 y 26 años se acercan a tu auto mientras guardas las compras y empiezan a limpiar tu parabrisas. Cuando terminan de hacerlo, tú les ofreces propina y ellas no aceptan. A cambio, te piden que las lleves a otro supermercado cercano. Si aceptas, suben y se acomodan en el asiento trasero. Mientras conduces, empiezan de traviesas entre ellas. Cuando llegas al centro comercial, una de ellas haciéndose la agradecida se sube al asiento delantero y empieza a ahorcar tu ganso. Mientras la otra se roba tus compras. Con este ingenioso sistema, me robaron el martes, miércoles, dos veces el jueves y otras dos el sábado. Y probablemente mañana por la mañana vuelva a caer. Ten mucho cuidado Pepito, trata de comentarle a todos tus conocidos para que no lo sorprendan. Por lo pronto, yo ya me voy, me voy de compras. Amigos, si te gustó este video me ayudarías mucho compartiéndolo y regalándome un pulgar arriba. No olvides activar las notificaciones del canal de Redmau picándole a la campana, porque la leyenda dice que si llegas temprano, Redmau te responde. Redmau.